Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma con tu deseo Yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero, comprenesí Ya no puedo apartarte de mis pensamientos Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres Yo me voy a morir Ahora yo le imploro para que tú me quieras Y a Dios le pido, que te ponga en mi camino Ay Dios mío, que me concediera que tú a mí me quisieras Me existen en el mundo y en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres, si yo tanto te adoro, mamita? Ay, ay, ay Alza el imploro, para que tú me quieras Y a Dios le pido, que te ponga en mi camino Ay Dios mío, que me concediera que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo y en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo No existiría en el mundo y en todo el universo Gracias.